Yo te miro y te como mamá y como que así huevudo, como que tú eras como intenta que tu mamá te venga a mandarlo a mí. Tú que yo así la estaba rotando ayer, como que, si después de aquí de tu mamá, este, no te aceptara, Paula. Y vos qué onda, qué onda, perdida. ¿Qué onda, te tiré? ¿Quién es más que otra? ¿Qué onda, te tiras? Y mejor ya estamos ya, aquí no sabemos qué vamos a matar, aquí no íbamos a ver más, porque la Laura ya sabes cómo es de loca. ¡Me toca tirar! ¡Me toca! ¡Me toca! ¿Sabes que no sabes que la Laura paga la mierda de la ropa? ¡Tiramos toda la ahí! ¿La echó en su casa? ¿Despois de que está...? ¿Ah, es que ella estaba en la casa? ¿Despois de allá? Después de allá... Después de allá... Después de allá... ¿Y a este tiro como esta? ¡Voy! Después de allá lo mandamos, mamá. ¿Y qué te dijo la Ana? ¿Está enojada? Sí, está enojada. ¿Qué te dijo? Es normal, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué ella estaba aquí? ¿Y ustedes ya no iban a venir? ¿Aquí? Ajá. De hecho, me íbamos a venir, pero por la... ¿Cómo se llama? Por la Rosmery. Rosmery, por la casa ya no quiero saber nada yo de aquí. Así de... ¡Uuuh, va! Es que yo siento que... ¡Ay, qué! ¡Mira, pues, Rosmer! ¡Así, huevú! ¡Mira! Es que, mira, hay que esa vieja es bien... ¡Bien amargada, güey! Sí, es bien. ¡Bien amargada, güey! ¡Ja! ¡Ay, yo siento que va a ser que va a desverguear! ¡Mejor, Rosmery, nada mejor! ¡Dale, vos, mejor! ¡Ah, sos capaz de nada, solo, Maiko! ¡Pues voy a ir! ¡No creo, Maiko! ¡Mala onda! ¡Pero vien a hacer todo esto a mí! ¡Ay, Dios mío, padre! ¡Ay, Dios mío, ayúdame, guíame! ¡Bien amargada, con tu estilo! ¡Laura, ahí está mi nombre apuntado! ¿Sí, por qué? ¿Cuánto es pedeo? Yo tenía pedido de la coca. ¡23 que sale! ¡23 que sale! ¡Tendrían 650, no eres! ¡Tú, madre! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces es mi hijo? ¡Seiscientes! 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 ¿Qué querés? ¿No vos decidiste irte, güey? ¿Cómo que...? ¿No vos con tu gana te fuiste? ¿Usted la echó? ¿En qué momento? ¿En qué momento te eché? ¿Ayer, cuando vine de grabar? ¿No con tu calentura vos te juiste, Rosmery? Yo lo único que te dije a vos es que escogieras. Si andar de birrión ahí, ahí molestándolo a él, o quedarte quieta. ¿Por qué? Por no ir los sentimientos de la Melissa y a vos te va a llamar y te fuiste. Como quien dicen, por más chingados es la vida imposible a la Melissa y a usted. Eso fue lo que hiciste vos. ¿Y ahora venís qué? ¿Qué? Que los sentimientos de la Melissa... ¿Qué fue que vas a dormir con la Melissa para acá? ¿Por qué no te quedaste una vez con él? O sea que los sentimientos de la Melissa importan, los sentimientos de la Rosmery no importan. No, yo le dije que escogieras que iba a ser ella. No en ningún momento le eché a mi mamá. No le eché a mi mamá. No le eché a ella tomara su decisión como mayor que era. Y fue la decisión que ella tomó y irse. Y en ningún momento yo le eché. A ver si ella sintió que si se quedaba no iba a estar así como... No, pero él dijo que la echaste así como me echaste a mí. ¿Así? Llorando porque la... Porque le dijo a Michael que no... Que no tenía donde ir porque vos la mandaste a la mierda. Ese con Michael quería, pero como él de huevo falló ahí, sí bien dijo él. Y ahorita que ya ahorita voy a salir con él, pero es que te reciba vos. Es que no ha dormido con él. No mamá, yo no dormí con él. Ella no dormía conmigo. ¿Por qué te fuiste vos para ella? ¿Por qué te fuiste? Ella no dormía. Yo no te eché Rosemary. Vos de tu bella gracias a tu ropa y te fuiste. ¿Y qué te fue a decir a vos a él? Que usted la echó porque nomás este... Váyanse a ver a mi mamá. Ya, ya, tú dices la noche y llévatela. Ah, no, yo no le hice nada a él. Yo le hice el favor. ¿Este es que a tu ruña? Yo le hice el favor de darle donde dormir. Yo no le hice nada. Váyanse. Váyanse por favor. Yo no quiero conmigo. Pero mamá... Andate. Pero no seas así. Laura, pero así, la neta, sí durmió con Michael. No seas así. O sea, ¿se fue a quedar con Michael? Ella durmió en la casa, sí. Ella durmió en la casa. ¿Qué? 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 Pero ahí estaba su mamá. O sea, mira pues Laura. O sea, te estoy diciendo que durmió con... No con Michael. Durmió en su cama de Michael. Pero no conmigo. Pero no conmigo. Yo le digo que no quería... Incluso le dísela a alguien que... Víjala como estaba ayudando. Ni nada. Que mejor. Te juegas. Aquí no quiero que venga nadie a grabar. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Y mire que hace y no sé cómo te la llevaste, pues. Yo le hice el favor solo una noche. De llevármela a la casa, pero... El problema es que ella es mayor. Vos también saben lo que haces. Ya ustedes, ya los mayores saben lo que hace. Yo sí sabía lo que hacía. Yo la ayudé a ella. No la iba a dejar en la calle. Todo el tiempo. Michael es inocente. Michael nunca hace nada. Michael nunca toca. Anda a ver quién te jode, Michael. A ver quién te cae en tus espajas. Yo no le he tocado. Pero si no... No, no ha pasado. Entre nosotros no ha pasado nada. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Vos tomaste la decisión de irte, ¿sí o no? En ningún momento yo te saqué tu ropa. Si así hubiera sido, Rosemary. En ese momento que están hablando con Miguel, ahí tú ya tiras la ropa, mira a mí. Pero yo te dije a vos, toma tu decisión. Ya sos una ayuda a hacer lo que haces. Te dije yo a vos. Eso no fue así que no te dije. ¿Ah? Pero conociéndote a vos, Laura, ya sabes cómo... Vos cállate. Así como tiraste mi ropa, le tiraste ella también. Porque vos no sos ni mierda mío. Solo sos mi casero. Ella es mía. ¿Cómo a puta le vas a sacar su ropa? Pero por eso, así como mero le tiraste a tu hija, Vos vistes, vos vistes. Es que así llegaron diciendo. Llegaron. ¿Con quién llegó ya diciendo? Así llegó diciendo. Vájate, espérate bien. Ni eso, te pongo de... Mira, mira, no váyanse. Ya te vistes toda la noche. Andate con él. Andate con él. Andate con él. Ya viste a dormir una noche con él. Andalo. Váyanse. 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 Ya dormiste con él. Es que entienda que no dormí conmigo. Entiendan. En casa yo dormí con vos. Estuve en tu casa. Entonces, ¿por qué dice eso de que durmó conmigo? Si usted no sube ahí. Entonces, ¿por qué te la llevaste, pues? ¿Por qué te la llevaste? Habiendo familia. Andate. Con una familia. No, ella también va a pedir este favor por nosotros. No por su familia. Que no había familia para ir a pedir directamente a él. Vos directamente por el tecogalicismo, no por otra cosa. No. Andate. 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 No seas así. No, no seas así. No, no seas así. No, no seas así. Si no durmió con vos, pues. ¿Qué p*** que era que yo la recibía? Vos pura mierda con tu hija. Un trasbatazo. Tengo que dar para hacer. Pues. Uy. 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 Calabón a Ladros por. Váyanse. Váyanse. Performer, ¿cómo se llama? blocking. No, reformer. Para todo simcáticas, sin que él también fui. Ay, ¿por qué? Vos también. Mira ¿cómo? Yo Homer,투, que quieres que le hima. Mira, mira. Es que. Muchas gracias. Ay, ayHave. en serio no sea asi hombre ya le esta pidiendo perdón de rodillas porque te la vasis es la vieja bien loca vieja le esta pidiendo perdon no se asi no se asi laico hace de la llave para que se quede pero te voy a dar duro miedo porque te la llevaste si ay porque que queria que la dejara que la dejara en las calles la cabe sin yo? no usted como solo pegar es se la vine a dejar porque solo una noche le hice al favor de darle posada no la iba a dar en las calles para que se va a dejar con una prima o con una silla pues entonces era la pura picazo dice con vos queria soltar el cincho soltarme el cincho vos este romeri no rechinaba la cama ay romeri y que dices son llorones son llorones y ves que tira un par a uno y esta llorando mira pues lo que pasa es que vos ahora vos pensas todo mal pero yo te estoy diciendo para que ay dios inocente que vosa madre por ahi que como hay llegándole las carnes en su casa no va a hacer nada hay muchos pensamientos si los coches que quiero de plano vos sos inocente no pensas nada osea ahi y por que comiste conmigo el verguero pues y no vos estas hablando conmigo conmigo Michael paso la noche con tu hija y ahi a el no le di nada si van que paso la noche con ella ya ves ya ves te das en cuenta no te avergüenza 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 pero acaso usted tiene mi violencia que me pegue a mi otra vez Michael fue quitate de ella que te voy a tener cara a agua porque te metes pero vos que tenes contra mi por la hora no borras medica si te avergüenza la neta entonces por que te fuiste por que te fuiste oi que estas haciendo mirada yo no estoy diciendo nada yo no dije si por que te fuiste con el por que te fuiste con el y que te costaba decir mire mamá yo ya no voy a seguir acosando a el ni sometido a nada por los sentimientos de ustedes será que como mamá me gusta que ustedes estén empeñando a mi no me gusta que ustedes estén empeñando como hermanas mucho más como un hombre que no vale la pena que ni admite lo que hace mira a ver si admite lo que hace mira vos llevándole a estar bien feliz ahí mira viendo como te miras vos eso es lo que le gusta a los hombres a mi no me gusta eso pero ayúdala Michael no seas asi tambien va largate pero la va a recibir mira como esta ella por el estilo porque ya no me lo voy a poder llevar a la casa y mamá me dijo mira como esta ella hincada ahí mira Laura llorando ahí mira vos que pecado esta haciendo vos no pero es pecado pero mira pues eso es pecado pecado que hizo y voy a decir que yo la habia echado romery eso fue lo que romery pero porque no pero ella no dijo asi vos ella dijo que vos la habia sacado y no así dijo tu compañero que le habia sacado la ropa pues que vos la sacaste de que no tenia donde ir entonces obviamente porque obviamente Michael tuvo que darle dale Miguel imaginate Miguel ya sabes cual la mente chuca de el mira como esta llorando ahi mira no ahora vas a pasar de lanza